vamos a iniciar este primer segmento creando el vuelo, escogemos el avión Fielder Wilco Airbus Series Vol. 1, escogemos el modelo 320 CFM y el Repaint de Tame nos cercioramos de estar volando durante el día nos ubicamos en el aeropuerto de Quito, tipeando CQ y escogemos la posición 14 del aeropuerto ahí está, 14 vamos a configurar la cantidad de combustible poniendo 0 en los tanques auxiliar izquierdo 40% en el tanque izquierdo 0 en el tanque central 40% en el tanque derecho y 0 en el tanque auxiliar con eso tenemos unos 5000 kilos de combustible y un peso total de 62 toneladas está demasiado le queremos dejar más o menos de 58 y bajamos de ahí algunos miles de kilos tenemos 59 toneladas está bien así muy bien comenzamos entonces el vuelo nos encontramos en la cabina y lo primero que haremos es configurar el panel y el estado del avión en este caso particular del Wilco Fielder Aircraft Wilco Airbus Series Vol. 1 configuración muy bien en este panel vemos lo siguiente debemos que poner la experiencia del usuario en intermedio el tiempo de alineación del IRS en 20 segundos el sistema de unidades en métrico los demás valores los dejamos como están pero aplastamos Cold and Dark y el pushback que esté en PPU eso es importante muy bien el avión está entonces apagado abrimos el panel superior todo está apagado encendemos las baterías verificamos que estén por encima de los 25 voltios las bombas y los dos generadores vamos a encender entonces el APU ese botón y el que no se ve en este momento que está más abajo y la luz de navegación ya que el avión estará energizado ahí vemos los dos botones en esta pantalla vemos que el APU ya se encendió que el generador está ya listo y continuamos encendiendo la consola de la computadora esa es la primera pantalla que aparece nos vamos a INIT y aquí vamos a ingresar la ruta escribimos CQ CGU e ingresamos la ruta e ingresamos la ruta tipeando botón superior derecho esa ruta no la vamos a utilizar tipeamos return ingresamos el nivel de vuelo 210 alineamos el IRS nos vamos a la siguiente página y aplastamos dos veces los dos primeros botones superiores derechos para que se ingresen los valores de pesos y de centro de gravedad del avión perfecto nos vamos a performance la primera página que aparece ahí ahí ingresamos dos como puntos de flap y tipeamos los botones superiores izquierdos y ahí nos ingresan los valores de B1 B rotación y B2 la altura de transición queda en 18.000 en los siguientes paneles de performance vemos las velocidades para las fases de ascenso de crucero y de descenso ponemos un índice de costo de 45% y vamos a mirar que se han ingresado otros valores para las siguientes fases valores un poco más bajos con respecto a las velocidades muy bien vamos al plan de vuelo hacemos clic en CQ y en departure y escogemos la pista 3.5 entre los SIDs que nos ofrece escogemos el SID 9B hacemos clic ahí vamos a mirar en el panel de navegación y vemos que está ingresada la salida Chila aunque no tenga el arco DME conformado muy bien llegamos otra vez a la consola aplastamos el botón izquierdo sobre Chila y vamos a ingresar la Apple Whisky 1 a DAKAP en VIA GOTO es de indicar de que la Whisky 1 no está en esta base de datos aunque esa es exactamente la vía que utilizamos vemos entonces que se ingresaron Timing Artam y DAKAP los nombres de las intersecciones que nos interesa sobre Acap ponemos como Next Waypoint el Papa Alfa Lima vemos que hay varias opciones pero escogemos la correcta exacto y vemos que se ingresó ingresamos y vamos a proceder a eliminar la discontinuidad entre el Papa Alfa Lima y Guayaquil y vemos que ya se ingresaron y calcularon las altitudes para la ruta programada podemos irlas revisando para ver que corresponden a las restricciones que constan en la salida chila que está publicada muy bien vamos a programar la navegación la radio e ingresamos el valor de el nombre el indicativo de Condor Cocha en el botón superior derecho en el VOR2 y se ingresa automáticamente la frecuencia del VOR que vamos a necesitar para la salida chila nuevamente verificamos que las alturas las limitaciones que están en la carta estén respetadas en nuestro plan de vuelo que queda entonces listo continuaremos en nuestro siguiente segmento gracias gracias